Está ahora desde el piso, devuelve Marlon Ruiz Díaz. Peserra, abre con Carlos López. Aquí está López, Murialdo que espera, controla Murialdo, pasó casquete, gira Murialdo, la marca Díaz. Abre con López, mete al centro, arriba. ¡Gol! ¡Gol! De los chancas, se mete en el partido, el cabezazo de uno que entró bien. Largo López, la pensó López, la terminó en Zaneda, uno que entró bien. Para meterse en el partido los chancas, que caían en el arranque 3 a 0. Entró con el 3 a 0, y ahora descuenta, estamos 3 a 1 en el Nacional. Tenemos partido, la pantalla de L1 Max, Cristal 3, los chancas 1. Sí, el gran juego de Cristal es el sector derecho. El sector izquierdo le está costando, le cuesta mucho al equipo de Anderson Moreira. Pero es buena la asociación, que termina bien con el centro de López, buscando el segundo palo. Y Manzaneda para poner el descuento, los chancas que habían mejorado en el inicio de la segunda mitad.